ah mi aviario está creciendo mi gente está creciendo tengo tres tórtolas habaneras sacadas hay un pichón que abandonó el nido mi aviario está creciendo gracias a dios miren el otro allá miren el otro allá esa es la hembra miren el blanco el blanco siempre está abajo siempre está abajo porque esa torta la paran peleando ya saben que estamos tiempo de futura y ya paran peleando por territorio ahí están mis torturas tenía 8 ya tengo 20 torturas porque tenía 8 torturas turcas y hay una que ha sacado dos veces son cuatro más dos más que están sacadas son cuatro más o sea son 16 son 16 torturas turcas o torturas habaneras y cuatro collarines y cuatro torturas de collar doméstica tengo 20 miren mi gente ya vuelan bien ahí porque ese aviario es grande miren como ya vuelan hasta les son malas es bueno mi gente hacerle una jaula grande pero hay que entender que hay gente que no tienen el espacio miren donde ve el pichón allá miren lo hay ahora esas torturas son grandes las torturas tuca tienen hambre son las 7 de la mañana yo les voy a echar comida ahora tienen hambre miren que bonito que son se acaba de tirarlo hoy ya el blanco comenzó ya no depende de lado ya no depende de los padres ya los padres están echados otra vez gracias a dios por eso este video se llamará mi aviario está creciendo bueno mi gente que Dios dejará mis bendiciones sobre ustedes suscríbanse al canal denle like y activen las notificaciones y colpartan el video mi gente es lindo es hermoso es hermoso ya ustedes saben miren mi gente esa tortura es habanera y es blanco es macho miren es blanco miren que bonito es él mi gente le daba de comer a esos pichones porque esos pichones no son de él esa es la mamá la acaba caminando allá atrás es la mamá de los pichones el papá está arriba y él sin sed sin sed en esos pichones él le daba de comer y calentaba los huevos también cuando estaba echando que salió pero así es la naturaleza miren el pichón que bonito miren el blanco y esa tortura turca es más clara ya ustedes saben bendición miren 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 miren